Hola, buenos días. Aquí andamos con mis hijos. Ahorita vamos para la laguna que está casi a la par de la casa. Pasen pues, que voy a ir atrás. Así que tenían ganas de venir a ver ahorita la laguna, porque como cuando creció no se podía ver. Y bien, está bien limpio, ahora no tiene monte. Y mirad bien que corre el agua. ¡Ay no! ¡Qué bonito está! Esta es la laguna. Te vas a caer ahí, papi. Ahí está. Aquí me imagino que hay pescado bastante ahorita. Bueno, vamos para el otro lado. Que venimos a conseguir unas hojas porque vamos a hacer unos tamalitos de chipilín. Y como aquí es húmedo, aquí es húmedo y por eso es que acá venimos a conseguir hoja de bijao. ¿Y hay cocos también? Que ahí hay cuatro palos de coco. ¡Qué hermoso se mira! Ahorita para cruzar para el otro lado está bien hondo. Sí. Yo lo juro, imagino que está hondo también. Fijaos, se deslizan ahí. Ah, mira, está como lavadero tienen ahí, de plano irán a lavar las patojas. Aquí están. Como está bien claro el agua. Miren cómo circula el agua allá. Bien. ¿Qué pasa? Como que para allá va el agua, nena. ¿Para allá? No, para allá. Al contrario, porque para allá tiene que agarrar. Para allá, no para allá. Allá sí hay monte. Está como para bañarse uno, pero... ¿Pero me quedas aquí? Ay, no. Me haces padecido el bachete. ¿Ahí? Sí. Está hondo, ah. Sí. Ahí hay buen pescado. Como para venir a pescar ahí. Ahí hay buen pescado. Ay, Dios, una mica mía. Vamos a ir más allá. Está bien llalada el agua también. Vamos a ir allá. Cuidado ahí, porque está liso. Cuidado ahí papi. Alex, cuidado. Ahí me imagino que hay unos niños que se cruzan para el otro lado porque tienen una tabla con unos botes para que la tabla no se aflote, por eso ponen los botes ahí vacíos. Ahí anda Alex. Alex, vengase, no se vaya muy lejos. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. No se vaya más para allá porque puede estar hundo ahí. Pues así es la laguna de aquí de nuestro guate que faltan muchas cosas que enseñar de aquí de Guatemala. Aquí hay muchos que se vienen a pescar así, atarrayado, contrasmayo y así anzuleado también. Muy bien. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Mira si desaparece de mostrado. Ajá. Me imagino que cuando estuvo lloviendo demasiado, llegó hasta allá porque te diste cuenta que hasta allá ahí está la milfa la milfa tiene señas de lodo hasta donde llegó porque todo aquí se inundó cuando estuvo lloviendo como más de ocho días de seguido bueno pues aquí terminamos este video espero que les guste espero que les guste y denle like a mis videos y los que no están suscritos que se suscriban a mi canal hasta luego nos vemos en el próximo video